Es importante conocer Javascript porque hoy en día es uno de los lenguajes más demandados y si quieres estar en la web no tienes otra opción que pasar por Javascript en alguno de los puntos. Entonces ya que tienes que pasar por Javascript pues merece la pena aprender, profundizar y sobre todo llegar a cosas más complejas como Node.js que es lo que más se utiliza ahora que no es sólo para hacer BAC que es lo que mucha gente piensa hacer servidores y tal sino realmente automatización, optimización de proyectos, da igual aunque hagas cosas en Android, en Python, no importa. Puedes llegar a cosas mucho más profundas y utilizar herramientas mucho más clave y mucho más modernas. Dos ejes, formación continua de nuestros profesionales y tener cada vez un talento más especializado y dos, pues cumplir de alguna manera con eso que nos está marcando cada día más nuestros clientes y el mercado. No tenía mucho conocimiento sobre Javascript. Ha asentado unas bases, los recursos que podemos utilizar, cómo montar un nuevo entorno, cómo comenzar un proyecto y bueno, muy interesante la verdad. Y con este curso, pues bueno, he ampliado bastante más mis conocimientos, he afianzado conocimientos que estudia en la universidad y tengo una visión más clara de cómo poder usarlo y poder ayudar así al resto de compañeros. La unidad de Digital Banking, lo que pretendemos y queremos conseguir con cada uno de nuestros profesionales o con los profesionales que trabajan con nosotros, es que de alguna manera estén a la vanguardia de las soluciones tecnológicas y eso solamente lo podemos conseguir a través de una formación continua. Al fin y al cabo, el entorno que tenemos a día de hoy es cada vez más cambiante y lo que hoy es una tecnología que está de moda, como nosotros decimos, pues mañana de repente es otra. La capacidad de actualizarse y la formación que tengan nuestros profesionales es lo que va a depender de que podamos hacer esos proyectos, como digo antes, más disruptivos. La capacidad de actualizarse y la formación que tenemos a la capacidad de actualizarse y la formación que tenemos a la capacidad de actualizarse.